Y ahora tenemos información en vivo desde el aeropuerto Jorge Chávez con Sofía Gallegos. La policía en el aeropuerto Jorge Chávez ha capturado a burriers que pretendían sacar del país varios kilos de droga. Y este es el momento en que hacen la revisión del equipaje donde se encontró el cargamento. Sofía, buenas tardes. Buenos días a todos. En esta oportunidad quiero hacerle conocimiento que efectivamente el personal antidrogas continúa con su trabajo de interdicción. Y en esta oportunidad hemos intervenido a un ciudadano peruano de apellido Chamoli, de 19 años, quien pretendía viajar a la ciudad de Madrid, España, llevando dentro de su maleta productos comestibles. Al hacer nosotros la revisión detectamos productos comestibles como avena, maca. Con estos jóvenes, de repente, por uno conocer una nueva ciudad, también le ofrecen entre 2.000 a 3.000 euros. Y eso le hace tentativo, a veces por las necesidades mismas que a veces por carencias económicas. Pero se hace la recomendación que no caigan a nuestros jóvenes en estos tipos de promesas o situaciones que le puedan perjudicar contra su libertad, ¿no? Daniel, existe otro caso, ¿no? De una persona que incluso, bueno, ingesta. Efectivamente. Tenemos un segundo caso. Este joven también tenía con destino Madrid, pero la modalidad que él estaba empleando era la de ingesta, ¿no? O sea, prácticamente se introducía en tipos cápsulas, ¿no? Hacia su estómago y que al hacer revisado nos dimos cuenta que tenía en su interior sustancias tóxicas, ¿no? Esto tenía 40 cápsulas, ¿no? Y que esto dio aproximadamente de un kilo 600 gramos de alcalde de cocaína. ¿Cómo lograron identificar que esta persona tenía ese cargamento? Ya, lo que pasa que, mira, nosotros hacemos trabajo de campo, ¿no? Nuestro personal es altamente especializado y capacitado. Ellos logran intervenir a las personas en una entrevista previa y vemos y evaluamos, ¿no?, su comportamiento y eso nos pone en alerta para nosotros poder verificar. Y esto también aunado al nerviosismo que presentaban, ¿no? Y muchas situaciones que nosotros, por el mismo trabajo que realiza nuestro personal, se mantiene bastante conocimiento de poder tener estos tipos de personas. Por eso es que inmediatamente se le condujo al hospital para hacerle una revisión con el tomógrafo y ahí se detectó esta sustancia, ¿no?, 40, que posteriormente fueron siendo extraídas uno por uno hasta que salga a las 40, ¿no? ¿Y el valor de este cargamento en este país y no debería ser donde el destino? ¿Cuántos valores son? Efectivamente, ¿no? Está entre 30 mil a 40 mil euros, como digo, dependiendo, ¿no?, esto es cuando llega al país de destino. En este caso tenía como destino España-Madrid. Tenemos otro caso también de un joven que prácticamente se endója en la camiseta-Madrid. Así es. Es otra modalidad también que se nos ha presentado. Es un joven que tenía como destino Sao Paulo-Brasil. Este joven ya no tenía, no, como las otras que las he comentado, sino esto nos llamó la atención porque presentaba una... en su aspecto, volumen, tanto en sus piernas como la parte baja de su cuerpo, el cual nos llamó la atención y que al ser intervenido, nos dimos con la sorpresa que esta persona tenía camuflada dentro de la ingles, sus piernas y los muslos, adherido a su cuerpo, esta sustancia tóxica. Totalizó 3 kilos 120 gramos de alcaloide de cocaína. ¿Cuántos años podrían afectar depresión? Mira, por la cantidad, no se descarta que se podrían purgar entre 8 a 15 años. Ese es lo que establece el código. ¿Cuáles han sido las actitudes de estas personas tras la intervención? ¿Debió que son personas jóvenes? ¿Cuál ha sido el denominador común entre las actitudes de ellos? Lo que nos llama la atención es que estas tres personas son jóvenes, de 19 años, prácticamente son captadas, como le digo, o de repente por falta de situaciones de economía, o falta de repente una orientación de sus padres, familiares, y a veces son tentados y viajan. Teníamos ahí entonces las declaraciones del coronel Robert Trujillo Tarazona, jefe de la División Portuaria Antidrogas de la Girandro. Adelante en estudios. Adelante en estudios.